¿Qué tal? Soy Guillermo López de Suprapixel y hoy les vengo a hablar un poco sobre Next Máquina. ¡Arranquemos! Muchas décadas atrás los videojuegos no eran las grandes aventuras que conocemos hoy por hoy. No eran juegos de más de 100 horas, no tenían historias que se iban moldeando nuestras decisiones, no había mundos abiertos con todo tipo de misiones, ni existían mundos online en los que perdernos. En cambio teníamos máquinas en los arcades con juegos donde básicamente tenías que lograr el mejor puntaje, repitiendo los mismos niveles una y otra vez. Eran juegos simplistas pero donde la destreza, los reflejos y la memoria muscular eran clave. Ejemplos hay miles y todos hemos jugado este tipo de juegos, todos hemos puesto fichas en esas máquinas y puesto nuestras iniciales en la grilla de mejores puntajes. Con los años y con la evolución de la industria este estilo de videojuego se fue perdiendo un poco, ya no tenían el mismo encanto ni la misma frescura, el público evolucionó, creció, maduró y los desarrolladores tuvieron que hacer lo mismo con sus obras. Sin embargo hay un estudio en particular que nunca se olvidó de seguir haciendo este tipo de experiencias arcade, entre comillas, estos juegos donde lo importante es conseguir el puntaje más alto y destruir y esquivar todo lo que aparece en pantalla. Me refiero al caso de los finlandeses de Housemarque, un estudio que ha creado varios de los mejores juegos del género en los últimos años, Super Stardust y Resogun son dos de los ejemplos más contundentes. Pero también se encargaron de juegos como Dead Nation o Alienation. Todos estos títulos son conocidos como Twin Stick Shooters, es decir, shooters donde con un stick movemos al personaje y con el otro apuntamos nuestra arma o directamente disparamos. Títulos como Robotron 2084 fueron pioneros en ese estilo de control. Mientras siguen preparando Matterfall, juego exclusivo de PlayStation 4, los muchachos de Housemarque lanzaron con la ayuda de Eugene Jarvis, una leyenda del gaming, un juego llamado Next Máquina disponible para PlayStation 4 y PC. Es un juego que en su ADN tiene mucho de viejos arcades como Smash TV, pero sumado a todo lo que este estudio aprendió con juegos como Resogun. Como lo suponen, es un shooter arcade donde tendremos que avanzar por distintos mundos, niveles, eliminando a todos los enemigos y consiguiendo la mayor cantidad de puntos. El secreto está no solo en sobrevivir, sino también en cuán efectivos somos a la hora de atravesar cada pantalla. Son 5 mundos los que tenemos que completar y cada uno de ellos está dividido en muchos sectores. Estas secciones son porciones fijas de las cuales no podremos salir hasta no eliminar a la totalidad de los enemigos. Además, en la enorme mayoría de cada uno de estos sectores tendremos a una cierta cantidad de humanos que salvar, al igual que sucedía un poco en Resogun. En los niveles también vamos a tener todo tipo de mejoras, habilidades y nuevas armas. Es clave no solo rescatar a todos los humanos, sino aprovechar muy bien estas upgrades, porque sin ellas el juego se vuelve muy difícil. Algo a destacar es el efecto de transición entre sección y sección. El mundo gira y la cámara también lo hace y nunca se vuelve aburrido. Es un efecto que hace de algo simple un momento totalmente único, le da mucha identidad al juego. El secreto de Next Máquina es la adrenalina que genera. Ya en los primeros niveles la cantidad de enemigos va a ser enorme, vamos a estar esquivando todo tipo de ataques y con las pulsaciones a mil tratando de salvar a todos los humanos. Para que ese tipo de jugabilidad sea efectiva, Next Máquina necesitaba unos controles muy ajustados y precisos, por suerte los tiene. Siempre nos sentimos en total control de nuestro personaje, más allá de lo muy difícil que se va poniendo a medida que avanzamos, nunca sentí que perdiera por razones injustas o por supuestas fallas en el control. No, siempre supe qué hice mal, qué no tuve que haber hecho o cómo tuve que haber reaccionado. Next Máquina es uno de esos juegos donde cada vez vamos a ir mejorando y no porque nuestro personaje se vuelva más poderoso, sino porque nosotros mismos vamos a ir aprendiendo y aquello que antes parecía imposible ahora es un paseo. Todas estas sensaciones Next Máquina las logra con unos controles bastante simples. Tendremos nuestro disparo principal, unos secundarios si es que lo logramos conseguir y un dash, o sea una barrida que nos permite atravesar disparos de enemigos sin daños o rescatar humanos y movernos con más velocidad en momentos claves. El efecto que se crea es ese de estar escapando por milímetros de la muerte, de girar constantemente alrededor del mapa haciendo un torbellino de destrucción. Nos vamos a sorprender cada tanto de lo que somos capaces de hacer y en otros momentos sentiremos que es imposible terminar un nivel. La dificultad no perdona, que les quede claro, Next Máquina es un juego muy difícil y eso que nos avisa, porque ni bien lo empezamos nos dice que nos aconseja ponernos la dificultad más baja para ir aprendiendo los controles. Pero si pensá que sos un campeón, que sos la reencarnación de Solid Snake o el Chuck Norris de las Pampas, probá con un nivel de dificultad más elevado, pero cuando te des la cabeza contra la pared te vas a acordar de mí. Esta dificultad la balancea en el modo arcade con la cantidad de vidas que tenemos a nuestra disposición. Más allá de las que nos da el juego para terminar cada mundo, a medida que cambiamos los niveles de dificultad van cambiando los créditos con los que contamos. Infinitos, 99 o 10. O sea que no solo aumenta lo duro que se ponen los enemigos y los niveles, sino que también se reduce el número de posibilidades que tendremos para completar el juego. Todo esto con el objetivo de conseguir el puntaje más alto. Tan simple y tan adictivo como eso. Next Máquina sigue a nivel estético el legado de los juegos de Housemarque. Utiliza ya el famoso sistema de Voxels, donde cada modelo del escenario y cada personaje está compuesto por pequeños bloquecitos que se desprenden y que explotan por todos lados. Esto da como resultado una constante explosión de color. Una especie de fuegos artificiales a menor escala que a pesar del caos que generan a nivel visual, nunca nos van a cansar. Cuanto más enemigos explotan, mejor. El soundtrack está a la altura también. Engaja perfecto con el ritmo del juego y con la velocidad que tiene que tener. Va muy en línea con la onda retro New Wave que invadió a muchos juegos en los últimos años. De hecho pueden escuchar la banda de sonido en Spotify y la recomiendo mucho. Next Máquina es un hermoso homenaje a los viejos shooters arcades donde lo importante era refregarle en la cara nuestro puntaje al resto del mundo. Nada de leveleo, loot, quests ni moralidad. Este juego nos recuerda que mecánicas sólidas, buenos controles y pura adrenalina pueden seguir siendo una fórmula muy efectiva. La necesidad de mejorar nivel a nivel, el desafío de terminar ese escenario que tanto nos está complicando, lo intensos que pueden ser los combates con los jefes finales o el vicio de tener un combo con un multiplicador cada vez más grande, son todas características presentes en Next Máquina y que lo hacen un gran juego. Los arcades están más vivos que nunca. Hasta acá el análisis de Next Máquina y espero que lo hayan disfrutado. ¿Les gustan los juegos de este estilo? ¿A qué arcades jugaban antes? ¿Siempre se pelearon por tener puntaje más alto? Bueno, todo eso y mucho más lo pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse, darle un me gusta, compartir, hacer todo lo que tienen que hacer y nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¿Sí? ¿Dónde está? Voy para allá.